Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia, el programa de la Academia de Tanatología del Instituto Mexicano de Psiconcología. Bienvenidas y bienvenidos. Un día más. Hoy estamos muy contentos aquí en Radio IMPO, en la cabina de Radio IMPO. Seguimos con estas transmisiones de Tanatología Transpersonal. Este miércoles 10 de febrero de 2021, ¿cómo pasa el tiempo? Y cada vez el tiempo avanza rapidísimo. Esa es una premisa que en la Tanatología creo que debemos de tener presente. La finitud del tiempo. Y el día de hoy me siento muy, muy contento porque nos acompañan unas invitadas y un invitado de lujo. Y vamos a tener este programa que se titula Reflexiones Bioéticas para una tanatoética en la intervención de las pandemias. Mi nombre es Marco Antonio López Galicia. Voy a estar contigo en esta emisión. Y están conmigo unos invitados. Ya les había mencionado que me siento muy contento, orgulloso de que estén aquí en el programa y sobre todo de que sean parte de la Academia de Tanatología desde sus estudios como doctorantes en el doctorado de Tanatología. Se encuentran con nosotros alumnos de doctorado, alumnas y alumnos de doctorado de la generación 19 del doctorado en Tanatología del Instituto Mexicano de Psiconcología. Se encuentran con nosotros aquí en la cabina de Radio IMPO, la que estás viendo de manera virtual, la maestra Laura Lizama, la maestra Shiratori Tenorio, la maestra Luya Nueva y el maestro Gerardo Ibarra Cobarrubias. Todas ellas y el integrante e integrantes de la generación 19 del doctorado en Tanatología y a quien yo tuve el gusto de tener como alumnos de alumno del Seminario de Bioética. Pues, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Lau, Shiratori, Lu, Gerardo, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Pues, es un gusto que estén aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten de estar acompañándonos en este espacio de Tanatología Transpersonal desde este perfil que tienen ustedes como doctorantes de Tanatología? ¿Qué tal? ¿Cómo les cae esta invitación? Y sobre todo gracias por haber aceptado participar y compartir sus reflexiones y sobre todo también pues representar a su generación, ¿no? Que es un grupo maravilloso, el de ustedes, Generación 19. Por cierto, un saludo a todos y todas las integrantes del grupo Generación 19. Bienvenidos, ¿no? A este esplendoroso programa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias. Yo particularmente me siento muy agradecida. ¿Cómo se encuentran? Lau. Yo me siento muy agradecida de esta invitación y muy honrada de estar aquí en el programa y de compartirlo con mis compañeros y con mi generación. Yo en lo personal pues también buenas tardes, Marco. Buenas tardes a toda la teleaudiencia y radioaudiencia, a mis compañeras pues también. Estamos aquí pues yo aparte de, digamos, de las palabras de Lau, que por supuesto las comparto, pues me queda aparte de la gratitud un poco la sorpresa porque pues la verdad es que no me imaginé estar en este foro, pero igualmente agradecido. Muchas gracias y muy bien. Bien y de buenas. Gracias. Qué bueno, Gerardo. Pues, ¿le de los giratorios? Claro, no. Primero que nada agradecerle, ¿no? Por esta oportunidad, por esta experiencia. Es un programa que la verdad deja mucho y comparto lo de mis compañeros, ¿no? Y comparto también, somos una generación que va empezando, pero que de verdad tenemos muchas ganas de seguir. Y muchísimas gracias por invitarnos. No, al contrario, al contrario, pues, Shiratori, por favor, compártanos tus reflexiones. También, igual que mis compañeras, estoy muy emocionada, muy contenta, sobre todo con ese tema tan importante que cuando estuvimos tomando la materia, todos los temas que vimos fueron sensacionales y en cómo entramos en debate y sobre todo de cómo la biótica es tan importante ahorita. Sí, sin duda. Qué bueno. Pues, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Estoy seguro que nuestras autoridades escolares, a las cuales les mando un saludo fraterno y afectuoso, también están contentas y contentos de que estén aquí con nosotros, pues, representando a esta parte del doctorado en tanatología que la comunidad de INPO debe de estar conociendo. Es un doctorado sumamente trascendente, importante. Estoy seguro que todas y todos los que cursan el doctorado, pues, lo van a ir descubriendo con el tiempo. Y en esta generación de la materia que tuvimos del seminario de bioética, pues, se hicieron reflexiones muy interesantes, precisamente, sobre el aspecto de la pandemia, esos referentes bioéticos que vimos en clase y, sobre todo, puedo pensar también en la factibilidad de una tanatoética, ¿no? Eso me parece algo que vale la pena que podamos retomarlo. todos los días en los trabajos, todos los días, las actividades que estamos haciendo, pues, situaciones que estamos vivenciando, hay situaciones que estamos vivenciando. Pues, habrá que tenerlo en mente, habrá que tenerlo en mente. Pero, por favor, de manera breve, me gustaría que el público pudiera compartir y conocer cuáles son sus perfiles, que es un poco, muy resumidamente, porque, pues, evidentemente que los currículums y las semblanzas de nuestras invitadas y nuestros invitados son muy, muy amplios. Vamos a empezar por la maestra Laura Lizama. Ella tiene la carrera de contadoría pública, la carrera de psicología, es psicoterapeuta transpersonal por el INPO. Y, entonces, bueno, tiene otras cosas interesantes. La maestra Tenorio Adame, Cidatori Tenorio, es licenciada en educación preescolar, tiene la maestría en ciencias de la educación, igual tiene la perspectiva y tiene estudios de psicología, y está cursando la maestría en tanatología, además del doctorado. Eso es algo interesante. Luvia Nueva es licenciada en psicología, tiene varias especialidades, es maestra en tanatología, entre otras actividades, y el maestro Ibarra es licenciado en administración de empresas, tiene certificaciones internacionales en coaching, desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, vaya, etc. Bueno, aquí me podría pasar el programa leyendo sus semblanzas y no acabaríamos, pero para mí es un gusto tenerlos aquí en el programa, ¿no? Y ahora que hemos estado, antes de que entremos en la materia de nuestras reflexiones de la pandemia, ¿cómo la han vivido ustedes? Para el público que nos está escuchando y que les empieza a, digamos, a seguir en estas reflexiones bioéticas para una tanatoética en la intervención pandémica, ¿cómo lo han vivido en su trabajo, en sus actividades? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Adelante, quien quiera compartirnos sus reflexiones. Bueno, pues gracias, gracias Marco. Brevemente, yo creo que fue algo completamente inesperado. Las partes que correlacionan la bioética y la vida en general siempre aplica el término tecnología, la parte fundamental de las ciencias médicas y la parte que se está legislando. Y mi opinión es de que francamente nos agarró, pero completamente fuera de base. El equilibrio que se da en la bioética, el equilibrio que se puede dar en la vida es precisamente cuando todas estas cosas están alineadas. Mi opinión personal es que la tecnología no ha sabido avanzar al ritmo que agarró esta sorpresa. La parte legislativa tampoco. Y la nueva normalidad que a todos nos cambió drásticamente la forma de vivir. Sí, sin duda, fue una... Incluso la palabra nueva normalidad, ¿no? Creo que citando a una reconocida tanatóloga, la maestra Favela, en su campo de actividades, ella mencionaba la nueva realidad, ¿no? Entonces, uso su término porque me parece más pertinente, una nueva realidad. Hablar de nueva normalidad, ya lo veíamos en el seminario, creo que es algo complicado. ¿Qué piensan ustedes, Laura, Lu, Giratori? Mira, yo comparto esa parte con Gerardo de que nos agarró desprevenidos, ¿no? De repente, en la escuela donde trabajo, fue como... ¿Sabes qué? El lunes, a partir del lunes, empiezan todo en línea. Y al principio, los chicos con los que trabajo, fue como... ¡Ay, qué padre! Vacaciones, es más sencillo, no me tengo que parar temprano, ya tengo a la mano todo. Y de repente te dicen, el siguiente cuatrimestre también, y el que sigue, y ahorita el que sigue. Y entonces llega un punto donde estás lidiando con lo que están sintiendo, ¿no? Y independientemente de si están o no están dentro de esta mala experiencia de la enfermedad, se están adaptando. Y entonces, pues sí, hemos tenido deserción académica, ha habido, pues, falta de motivación y demás, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que esto de la nueva normalidad, pues, vamos a ver cómo va a funcionar, ¿no? En este proceso de adaptabilidad. Vaya, indudablemente. Adelante, Silatoria. A mí, en lo personal, este, durante todo mi trayectoria que llevo, soy un poquito más psicología, nos enseñaron de que los seres humanos somos seres biopsicos, sociales, espirituales. Sin embargo, con esta pandemia, es un gran, gran ejemplo de cómo estamos constituidos. En que la pandemia no solamente nos agarró de este lado, por ejemplo, del lado biológico en torno a las enfermedades, sino en cómo te afectó en todo, en lo social, en todo, y sobre todo en lo espiritual. Aquí es donde destacamos el gran labor del espiritual, en cómo nos está dando soporte para poder atender todas esas necesidades emocionales. Claro. Sí, sin duda, la atención de las necesidades emocionales me parece fundamental y lo que citas de la espiritualidad, ¿verdad? Laura, no sé, ¿puedes compartirnos alguna reflexión? Y en ese mismo sentido, comparto con Lu como docente y comparto mucho también con Shigatori en este sentido de la importancia, la trascendencia de la espiritualidad en la labor como psicoterapeuta, en esta labor tan maravillosa que también está llevando el INCO a cabo del apoyo psicológico de manera gratuita. Y es ahí donde tenemos que tomar la fuerza, porque la parte física, pues la parte física no es solo encerrarte. La parte social, que es mucho el apoyo psicoterapéutico que se requiere, pues estás encerrado. Entonces, tenemos que tomarnos de esa parte, de la parte espiritual y de la mano con ella y con las enseñanzas que hemos tenido, al menos yo desde la parte transpersonal. Sí, desde luego. Bueno, ahorita me hicieron recordar, ¿no? En el seminario de bioética, pues partimos de la base de estudiar principios bioéticos, ¿no? O maleficencia, beneficencia, justicia, dignidad humana, entre otros que vimos. ¿Cuál ha sido la utilidad que han visto en esta pandemia? ¿Han tenido estos principios? ¿Han sido útiles? ¿Los hemos podido utilizar en nuestros diversos campos o de manera general en la conducción de la pandemia? ¿Qué piensan ustedes desde esta perspectiva académica en que lo estamos analizando, queridos amigas y amigos doctorantes? Llegó un punto donde, a nivel social, como que de repente le huíamos al otro, ¿no? O sea, en este afán de no contagiarnos, de no contagiar también, empezó a haber como que un rechazo y entonces el metro y medio de distancia nos alejó también del contacto humano. Y entonces, justamente estábamos el otro día platicando de esto, de los principios contemporáneos, ¿no? Que de repente también la confidencialidad, todos estos asuntos que, viéndolo desde nuestras diferentes áreas de aplicación, pues a veces sí es un poquito difícil en esta situación continuarlos. Por ejemplo, chicos que de repente te dicen es que me voy a matar, ¿no? O estoy pasando una situación muy fuerte en casa que sí requiere una atención donde la confidencialidad, pues va a pasar a siguiente plano, porque el primero es perpetuar la vida y la seguridad de este chico. Entonces, por ahí ha habido un poquito de choque con estos asuntos. Claro, sí, sin duda, esto que nos comentas es fundamental y bueno, desde tu campo me parece claro cómo se están compartiendo estos principios. Estoy seguro que vamos a seguir escuchando las opiniones de nuestros queridos invitados en un momento más. No se vayan, sigan con nosotros, mándenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, aprovechen que están nuestros especialistas y queridos integrantes de la generación 19 del doctorado en tanatología para que les hagan sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Vamos a un corte, regresamos en un momento más aquí al programa Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Regresamos a tu programa Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Soy Marco Antonio López Galicia y estoy contigo en este día del tema que estamos manejando, reflexiones bioéticas para una tanatoética en la intervención de la pandemia con nuestros invitados de lujo, integrantes de la generación 19 del doctorado en tanatología. La maestra Laura Lizama, la maestra Sirator y Tenorio, la maestra Luvia Nueva y el maestro Gerardo Ibarra. Quienes nos acompañan dando sus reflexiones y comentarios en este programa. Antes de continuar con nuestras preguntas, pláticas y reflexiones, quiero recordarte a ti comunidad INPO y al público que nos sigue en Radio INPO que tendremos el conversatorio Psicología Derecho con el tema para que el amor no se acabe. Tendremos dos grandes diálogos, el primero de ellos iniciando la relación de pareja, el miércoles 10 de febrero del 2021. Bueno, tuvimos este conversatorio, espero que lo hayas podido seguir, pero el jueves 11 de febrero de 2021 tendremos, terminando la relación de pareja, de 11 a 13 horas. Estarán como ponentes el maestro Luis Trejo González y la maestra María Gabriela Pérez Becerril. Estarán con nosotros en este interesante conversatorio. Y tendremos también el conversatorio Romeo y Julieta para enamorados. Y esta charla del decanato en tanatología, estudios del suicidio y psico-oncología que tendremos el viernes 12 de febrero de 2 a 4 de la tarde. Participan las autoridades escolares y bueno, las integrantes de nuestra academia de tanatología, estudios del suicidio y psico-oncología, la doctora Beatriz Chávez, el doctor Juan Leonardo, la maestra Beatriz Elena Trujillo, la maestra Patti López, la maestra Laura Perusquía, el maestro Gerardo Ruiz Luna y bueno, va a estar interesantísimo. Pues retomamos nuestra reflexión, queridas amigas y amigos. Tenemos aquí algunas preguntas también, algunos comentarios interesantes. Nos mandan saludos. Mayra Banderas, gracias por los invitados de hoy. Felicidades a mis compañeros del doctorado. La Generación 19, un grupo excelente. Así es Mayra. Maraya Canales, un placer escucharte. Muy buen tema, saludos especiales. Alan CL, ya vamos a querer vivir siempre en home office. Bueno, este comentario particularmente se me hizo interesante, sí, efectivamente, ¿no? probablemente tiene sus carencias, el home office, pero también sus beneficios. Efectivamente, mi querido Alan Camacho Besoy, excelente programa. Saludos, Roberto Zamora. Saludos y abrazos, maravillosa conferencia de grandes maestrantes. Pues un saludo especial a Roberto Zamora, que también muy destacado, estudiante del doctorado en tanatología. Pues regresamos, querida Lau, Chiratori, querida Lu, querido Gerardo. Estamos en esta reflexión, ¿no? Que estamos aquí hablando. Y yo quería preguntarles, ¿cómo es que han vivido ustedes la pandemia? Más allá desde la práctica profesional, la vivencia humana. ¿Cómo lo han vivido? No sé si nos puedas compartir algo, Laura, Lu, Chiratori, Gerardo. Adelante. Mira, en un principio totalmente desconcertada, ¿no? Y poco a poco, el ir adaptando y agradeciéndose. Yo tengo que agradecer la oportunidad de haber terminado la maestría en el INPO. Estaba en ese momento cuando inicia la pandemia en la maestría en transpersonal y rápido. La institución se adapta y nos da todas las facilidades para seguir con nuestras clases, tener todo el seguimiento, tener la oportunidad de tener un empleo también, tener la oportunidad, la motivación también de la doctora Angelia de inscribirme en el doctorado. Todo eso es como un balance entre el desequilibrio de todos estos cambios y el profundo agradecimiento y el profundo agradecimiento de lo que he podido hacer, ¿no? Claro, claro, sin duda. Sin duda, ¿no? Creo que esto es fundamental, la vivencia de cómo atestiguamos con nuestro quehacer y nuestras actividades cotidianas estas situaciones de todos los días, ¿verdad? No sé si quieren compartir algo más, queridos invitados, invitados. Adelante. Y gracias. Bueno, pues la parte de la, sobre todo, la sorpresa, guión vivencia, guión adaptación. Es decir, esto que comentaba Lau hace ratito, de esa como escisión, los que estamos acostumbrados a tratar con gente, a ver a gente, a tratar con personas en la vida cotidiana y ahora resulta que esa, repito y sostengo esa palabra como escisión de mi propio cuerpo, contigo, contra mi cuerpo y contra ti, ¿no? Es decir, el cómo, cómo desconfío a veces de que si ya me va a dar o no me va a dar, que si voy, me va a dar, que si no voy, va a venir, que si me visitan. Entonces, yo creo que eso ha fracturado mucho la propia esencia, digamos, de esa espiritualidad que sustentaba también Lu, y que la parte profesional, la parte profesional ha sido un sobrevivir. Además, en lo personal, pues ver con muchísima tristeza, pues cómo se colapsan muchas cosas, ¿no? Se ha colapsado primero la finitud de vidas de personas cercanas y queridas. La parte profesional de cuántas personas pues han tenido que, sin pedirlo y sin planearlo, cambiar sus estructuras de formato de vida. Y, bueno, podría seguirme extendiendo, pero para que mis compañeras también puedan comentar. Muchas gracias. No, pues eso es cierto, Gerardo, podrías extenderte prácticamente horas y horas, eso, conocemos tu capacidad, pero no muy atinados tus comentarios, claro. Adelante, ¿alguna reflexión que quieran compartirnos, Shirator y Lu? Sí, yo, y, indudablemente comparto las opiniones de Laura y de Gerardo, sin embargo, lo que yo creo que todos los días hacemos las personas es tratar de resignificar lo que estamos pasando. Hay una frase muy causa que todos utilizamos, si la vida te da limones, hazlo en la nada, claro, decirlo suena tan fácil, ¿no? Sin embargo, el hacerlo no lo es, sin embargo, todos los seres humanos tenemos esa capacidad creadora de decir, bueno, tengo esto, ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto? Yo creo que podemos ver un tiempo en donde la humanidad era una antes de este tiempo y ahora es otra, y con todo esto, sí, indudablemente son tiempos difíciles en donde hemos tenido una infinidad de pérdidas, sin embargo, en mí, en mi propia persona, yo como soy humana, ¿qué debo de aprender sobre esta experiencia? Es decir, yo, desde mi calidad humana, ¿qué voy a hacer para mejorar? ¿qué voy a aprender para ser una mejor madre, una mejor esposa, una mejor, en todo aspecto, en donde es una gran oportunidad, pero aprendiendo a ver que son unos ojos más humanos, en donde la humanidad es una gran oportunidad en donde te enseña a valorar el mínimo detalle de la vida, donde realmente nos está enseñando lo importante de la vida, el poder dar un abrazo al ser querido, el poder tomar el café con una amiga, el poder escuchar risas, el pequeño detalle, el más sencillo, ahora lo es todo, en donde llega un momento en donde por toda la continuidad tan rápida que va a esta vida, se te olvida y llega un punto en donde en ese momento dices, ¿cómo se ha ido a hacer tantas actividades? y esta pandemia te enseña a valorar todos estos aspectos en donde dices, wow, no lo estaba viendo y ahora que ya no me tengo lo estoy valorando tanto. Claro, sin duda, sin duda, ahorita me hiciste recordar, alguna vez escuché este complemento de la frase, si la vida te da limones haz limonada y si no te los da ve y consíguelos, creo que eso efectivamente pues las circunstancias en las que estamos nos obligan a tener que revisar nuestra capacidad de adaptación en términos de lo que manejaba Worden con el tema del duelo. ¿Qué piensas tú al respecto para cerrar con este bloque de nuestras reflexiones? Sí, claro, yo creo que comparto esto de ir por ellos porque es muy fácil caer en el conformismo y por ahí lo escuchamos es sería ya nos vamos a adaptar y vive el home office porque es más fácil o más tarde porque por ahí mucho tiempo sonó que los pantalones eran opcionales porque nada más salíamos de la cintura para arriba en una cámara pero realmente es actitud no porque yo trabaje desde casa no me voy a levantar no voy a hacer mi rutina no voy a hacer mis actividades y me gusta retomar mucho esto lo que comentaba Shira vámonos desde el principio uno de los principios tanatológicos si vamos a hacer las cosas las vamos a hacer porque las vamos a hacer bien y con amor compartir esa parte de brindarle la mano al otro y bueno invitamos a estos futuros tanatólogos futuros maestros y doctores en tanatología a profesar con amor pero también a ustedes que no tienen una formación tanatológica brindar la mano al otro como mencionaba hace rato de repente me alejo del otro para no tener que contagiarme o contagiarlo pero también falta el contacto humano si indudablemente el tema del contacto humano hoy me parece fundamental creo que es uno de los tesoros que sin duda revalorizaremos pero yo quería preguntarles a los cuatro a las cuatro y a las tres y a ti Gerardo desde esta perspectiva bioética que piensan el internamiento en hospitales que han que viven los pacientes ha sido el adecuado desde esta perspectiva bioética que lo estamos reflexionando que consideran al respecto queridos invitados invitadas invitado como ven esta situación yo considero que a veces la bioética no alcanza si efectivamente está la guía médica para la administración de recursos durante la pandemia de este consejo de salud de salud general pero la bioética va orientada a conciencias de la vida y de la salud pero que pasa que pasa con el moribundo que pasa cuando entra tu paciente y entra quizá caminando y no lo vuelves a ver y lo que sigue es ver reconocer un cuerpo y a ver cuando te lo doy para que lo puedas incinerar y entonces y los ritos funerarios que son parte de ese manejo de esa preparación para el tipo de duelo que se va a llevar entonces aquí es donde donde sería muy importante esta parte de establecer principios y criterios principios éticos no criterios morales para poder orientar estas decisiones en cuanto al que está persona moribunda al personal sanitario los familiares para mí ahí la bioética no alcanza si sin duda indudablemente por eso precisamente creo que el título de nuestro programa reflexiones bioéticas para una tanatoética que bueno en un momento más abordaremos pero que piensan ustedes de este internamiento Chirator y Lu Gerardo alcanza la bioética como se ha manejado que nos pueden compartir gracias yo lo comparto con Lau es decir que efectivamente pues con con ese manual con ese reglamento digamos el gobierno reacciona rápidamente pero finalmente y adaptando uno de los principios contemporáneos el tema de dignidad dignidad no solo para el moribundo dignidad para las personas que le restan para esos dolientes que están yo creo y lo junto con mi primer comentario pienso que la parte tecnológica la parte de recursos humanos del personal de salud han y hemos sido rebasados entonces el marco teórico como lo entendí que lo plantea Lau lo comparto pero creo que ahí es donde entra en ese hueco en ese vacío que se genera en el momento de morir la persona es donde creo que debemos de fundamentar muy muy prudentemente la tanatoética claro muchas gracias pues sin duda estaremos reflexionando este tema lo vamos a retomar en un momento más vamos a un corte no se vayan continúen con nosotros síganos mandando sus preguntas sus dudas sus comentarios sus saludos estamos aquí muy al pendiente de poder dar lectura de ellos y regresamos con todavía más mucho más aquí en el programa tanatología transpersonal plenitud y trascender regresamos a este tu programa tanatología transpersonal el programa de el decanato en tanatología estudios del suicidio y psiconcología y seguimos reflexionando con este interesante tema de las reflexiones bioéticas para una tanatoética en tiempos de la intervención pandémica que hemos estado aquí comentando muy amenamente con nuestros queridos invitados con nuestros invitados nuestras invitadas integrantes de la generación 19 del doctorado en tanatología que nos han compartido sus reflexiones desde el doctorado recuerda vamos a tener la semana de la contrafactualidad en el impo que hubiera pasado si este famoso esta famosa frase en inglés el what if no estaría aquí una una serie de conferencias que nos estarán compartiendo diversos integrantes de la comunidad impo docentes y integrantes docentes destacados y destacados por ejemplo tendremos el jueves 18 de febrero como sería la psicología si no hubiera surgido el psicoanálisis estará el diálogo encabezado por el maestro Luis Trejo tendremos también el miércoles 17 la evolución de los espacios educativos si no se hubieran ocurrido qué hubiera pasado si no hubieran ocurrido las revoluciones industriales el miércoles 17 de febrero y tenemos también entre otros temas si Benito Juárez hubiera pactado con Maximiliano de Habsburgo qué hubiera pasado en México bueno tenemos aquí esta reflexión con Juan José Guerrero García si en la historia de Occidente se hubieran establecido más de dos géneros esta reflexión con la maestra María Laura Perusquía esto empezará el lunes 15 de febrero y seguirá el miércoles 16 de febrero miércoles 17 y jueves 18 de febrero de 11 a 12 horas seguimos con los saludos con los saludos muchas gracias a todas y todos los que se han pues tomado el tiempo de compartirnos sus saludos Madín Domínguez Gómez buenas tardes un saludo a los doctorantes y al doctor Antonio gracias por tocar este tema que nos da las bases para poder vivir mejor en sociedad y en el ámbito de la salud un saludo a Madivín Liliana Campos Corona saludos a Laura Lizama Kitty Calvillo excelente tema a debatir Aurora Abraham Villanueva maestra Lupita Villanueva excelente Grace Pavón buenas tardes un gran grupo excelente exponente es un gran conductor muchas gracias saludos cordiales Marea Canales nos comparte esto es algo interesante desde que inició la pandemia lo he visto como un área de oportunidad de innovación y por supuesto de preparación personal lo hago leyendo y cultivándome profesionalmente en primer lugar conmigo y después para las personas que atiendo bueno un saludo a Marea Canales bueno pues como ven entonces estas reflexiones que nos comparte el público saludos la participación de la comunidad de INPO que les parece queridas invitadas querido invitado es algo para que nos dé alegría verdad sin duda sin duda muy bien pues sigamos con nuestra reflexión recuerdo que nuestro seminario ustedes tenían participaciones muy pues muy claras en el sentido de plantear estas preguntas a los moribundos y pacientes terminales con COVID se les pueden presentar nuevas pérdidas o nuevos duelos que no hemos identificado que opinan al respecto quien quisiera compartirnos su reflexión adelante por favor claro no claro que se les ha presentado un sinfín de duelos de pérdidas de experiencias disruptivas no solamente la pérdida de salud sino lo que viene con ello y creo que una de las más fuertes sería la capacidad de decidir por uno mismo en ciertos momentos cuando ya no tienes esa capacidad ni siquiera de decidir acepto que me entuben o esa decisión la va a tomar alguien ajeno a ti cuando llega un punto donde quizá ya no eres consciente en un sentido tan tangible pero espiritualmente sigues siendo consciente de esto y de repente como creo que mencionaba hace rato mi compañero Gerardo te quitan esta dignidad la dignidad de poder pues recibir diferentes tipos de conceptos conceptualizaciones o de situaciones similares que se te tome en cuenta pasaste a ser un número más una cama más una cifra y se te quitó parte de esto y claro desde luego este tema de la cosificación sin duda creo que debe generar situaciones de dolor de duelo como proceso adaptativo fuerte y evidentemente que ahí la tanatología tiene una voz ¿qué piensan al respecto ustedes? ¿nuevos duelos? ¿nuevas pérdidas? Gerardo adelante bueno en lo personal comparto mucha idea con Lu aquí habríamos que ver si indudablemente hay un duelo pero ahora hay que ver qué hay detrás de ese duelo es decir no es la misma pérdida que tenemos hoy en día cuando lo tenemos en otras circunstancias es decir porque teníamos las redes de apoyo con nosotros y ahora estamos viviendo no solo el duelo por ejemplo de la pérdida de mamá sino para ver las pérdidas significativas como la identidad social la libertad sobre todo la libertad en donde realmente los seres humanos no sabemos estar con nosotros mismos en donde llega dos, tres días y empezamos a apuntar y ahora ¿qué voy a hacer? no sabemos yo no sé estar conmigo misma el empleo la economía entonces no solamente es un duelo como tal sino que ya es un cúmulo de ciertas circunstancias en donde se va haciendo este famosísimo efecto bola de nieve en donde se va agrandando y agrandando y entonces llega un punto un detonador en donde el ser humano si ya todas sus dimensiones están son debilitadas fragmentadas y llega un duelo entonces ¿de qué manera se va a estar va a estar soportando todo todo esto estas circunstancias entonces habría que ver de cada de cada persona todos los duelos o bien las pérdidas que está que está atravesando claro sin dudablemente adelante adelante Laura y si volvemos al paciente o sea creo que algo de lo más fuerte que ha perdido es la posibilidad son dos la posibilidad de la visita de sus seres queridos que te tome la mano que te diga algo una palabra de aliento que te lleve tus cosas que se siente contigo y te dé de comer y otra pérdida muy importante y estoy hablando desde el común del mexicano que es católico esa posibilidad de recibir santos óleos que es un algo que es para la familia que es como el tener esa paz de que mi familiar va a llegar al cielo la posibilidad de los que todo todavía pueden hablar de una confesión yo leía por ahí de un psiquiatra este psicoanalista ateo que decía no hay nada que le haga mejor a un católico que una confesión entonces todo eso es una pérdida porque volvemos a la parte espiritual o sea se está perdiendo mi salud probablemente mi vida pero se está perdiendo también mi alma desde esta creencia que además yo comparto y he podido vivenciar con diferentes familias con las que he trabajado en estos momentos y sin duda sin duda sin duda hay varias reflexiones que tenemos que tener aquí al respecto pues ha sido muy interesante reflexionar esta posibilidad de nuevos duelos nuevas pérdidas y yo quisiera preguntarles creo que es una pregunta importante ustedes consideran que la bioética ha brindado respuestas perdón se cortó un poquito la comunicación pero de lo que le alcanzamos a entender al doctor López Galicia es precisamente si la bioética ha aportado o no herramientas o factores o apoyo en algún momento al moribundo y a las familias desde luego desde luego ya Lau había mencionado esta guía médica que desde muy tempranos tiempos el gobierno pudo sacar y sentó las bases por lo menos una base un marco teórico para poder el personal médico tratar de atender lo que es difícil y es donde de alguna manera trataré no ser repetitivo con lo que hemos hablado es que cuando se detona digamos el triage o el código azul en algún momento que es cuando el personal médico se ve rebasado ejemplo llegan 10 pacientes pero hay 5 camas es decir este esa 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 posibilidad si puede muy muy probablemente o muy muy seguramente estar establecida en esa guía médica para administración pero es difícil en el momento que personas manejan esos esos digamos esas herramientas tener la capacidad y la capacitación para poder verdaderamente hacer valer los principios conceptuales los principios básicos de la de la bioética y los principios contemporáneos de la bioética es decir creo que si dio conclusión una una formación digamos una base teórica de actividad pero desde mi perspectiva al vernos y al verse rebasado el sistema de salud creo que pues ya el factor humano pudo hacer desvirtuaciones al respecto gracias claro sin duda sin duda creo que es una una cuestión necesaria me hiciste recordar una reflexión que me parece importante dado el momento de nuestras reflexiones en las que estamos ustedes consideran que una intervención para el bien morir en un espacio hospitalario evidentemente debería contar con la guía de principios diferentes a la bioética es decir principios que vamos a denominar en este momento tan atoéticos como para irnos acercando a nuestra reflexión principal que nos podrán compartir al respecto Laura Lu Chiratori creo que incluso podríamos hacer como una metáfora una analogía llega un punto donde la bioética empieza o debería empezar a hacer conciencia de los límites en los que se encuentra y es momento de tomar la mano de ese paciente y sabes que tan atoética te lo voy a dar a ti no te voy a soltar en este proceso en cuidar esta parte biológica pero si te lo voy a pasar y entonces vamos a hacer un interenlace que sería nuestra propuesta empezar a ver estos huecos de lo que no responde los bios y necesita la respuesta de los tánatos para entonces poder vincular y en lugar de que vamos a hacer la división entre una y otra encontremos la manera de que las dos se liguen y poder sacarlo mejor siempre en pro del paciente claro sin duda sin duda Laura Giratori Gerardo que nos podrán compartir comentar de manera muy breve pues si la diferencia que de manera asertiva comenta Lu la experiencia de lo que significa muerte digna y las pequeñas diferencias que de lo que tú mencionas ahora y que de hecho nos enseñaste alrededor del buen morir el buen morir es ir preparando a la persona es darle esa no solo la dignidad sino entender que esa persona y las gentes de su núcleo cercano van a tener esa experiencia y es irlos preparando como bien lo comenta Lu biopsico social espiritual a conducirlos a esa nueva digamos inevitable experiencia del buen morir y por supuesto que yo abogaría para que las personas tuviéramos tanatólogos y otras personas el mínimo de capacitación para poder llegar a hacer eso si sin duda sin duda pues evidentemente que creo que han dicho cosas muy valiosas y muy muy importantes y muy interesantes me gustaría poderles plantear esta reflexión bueno esta pregunta que creo que la intentamos contestar en el seminario de bioética del doctorado pero valía la pena que nos ayudaran a refrescar la memoria sería necesaria una intervención de tanatología como política de atención al duelo y cuando hablo de política de atención me refiero a la política pública sanitaria la intervención tanatológica como atención al duelo en los espacios hospitalarios que piensan al respecto adelante Laura Giratori Lu Gerardo bien yo considero que sí como un derecho incluso o sea así como cuando se oye tienes derecho a un abogado porque te detienen que eso ya es como común así debería ser que tengas el derecho desde la salud pública al acompañamiento al apoyo de un tanatólogo y esa es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de abrir ese campo y digo nosotros como impodigo nosotros como persona como comunidad vaya pues sí evidentemente verdad y más desde el doctorado ¿no? desde el doctorado ¿qué soluciones ven para la atención de la pandemia? ¿no? creo que todos podemos tener el atinado ojo crítico y el pensamiento crítico pero creo que también es importante plantear la solución ¿qué piensan? ¿cómo desde el doctorado podríamos aportar a la solución de las situaciones pandémicas? en especial desde el doctorado aprendimos en torno a la biótica en donde la biótica tiene como como prioridad la vida sin embargo llega un punto donde te das cuenta que hay un vacío en donde ese vacío para mí la respuesta es la tomatóetica en donde la tomatóetica te puede establecer esos principios éticos y moral para tomar las decisiones en torno de la muerte entonces además de estos criterios y conocimientos más allá del doctorado te fomenta una sensibilidad hacia el dolor del otro acompañarlo en los duelos que está viviendo en donde no solamente voy a estar ahí sino yo voy a estar en todo momento que tú lo necesites si necesitas escuchar si necesitas esto yo voy a estar ahí en donde te desarrolla una sensibilidad humana para tener las necesidades del otro en donde te lleva a reflexionar todo aquello que el ser humano está necesitando en este momento en donde tienes una empatía por ayudar al otro sin duda sin duda pues que interesante solución al respecto vamos a ir a nuestro siguiente corte no se vayan estamos entrando a un punto muy interesante del programa sigan con nosotros mandándonos sus preguntas comentarios seguimos aquí en el programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia regresamos en un momento bien estamos regresando después de este corte para seguir platicando vaya estamos ya nuevamente entonces de regreso nuestro último bloque del programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia muchas gracias Laura por hacernos esta apertura de regreso pues estamos ya en nuestro momento final muchas gracias a todas las personas de la comunidad que han estado compartiendo con nosotros sus preguntas comentarios han sido comentarios y preguntas muy profundos estoy seguro que vamos a estarles dando respuesta Mariana Marcán Maraya Canales Adriana de la Rosa Pablo Soto Madidin Domínguez María Eugenia Monroy Ileán Guzmán Monti Estrada Evelyn Rolu bueno tenemos varias varias preguntas y varios comentarios por ejemplo tenemos la pregunta de Rosa Hernández de Jesús con sus saludos de Patricia Favela buenas tardes excelente programa que otros problemas bióticos creen que han suscitado la pandemia Rob Galloso nos pide comentarios sobre dónde puede recibir orientación para atender alguna situación psicológica llama a los teléfonos del INPO 63 93 11 00 y ahí te van a dar orientación al respecto Carolina García Bran García Vero Rolu Janet Romero saludos maestra Janet Eva María Chocoreta tibetana ok pues Vero Rolu hay varios varios saludos que nuestros invitados pues van a responder en un momento más estamos llegando al final de nuestro conversatorio nuestra nuestro diálogo que hemos estado teniendo aquí bien a gusto con los integrantes de la generación 19 del doctorado en tanatología en este tema reflexiones bioéticas para una tanatoética en intervención pandémica seguimos entonces reflexionando y finalizando me gustaría que cada uno pudiera dar su comentario de cierre sobre estas soluciones que hay desde el doctorado Laura Shiratori Lu Gerardo adelante bien mira como una propuesta desde el doctorado yo considero que así como el impo tiene ahorita esta parte del apoyo psicológico que seguirá habiendo personas que están empezando con esta parte de la crisis desde el doctorado desde la maestría seguramente hay muchas personas trabajando de manera aislada yo propondría que a través de los jefes de grupo quizá hicieran llegar esas propuestas de algún taller de algún curso de algo que podamos ofrecer concentrar ya en lo que es el colegio coordinado por jefes de grupo por algún profesor eso no lo sé quizá alguien no tenga algún programa alguna idea pero diga sabes que yo tengo los miércoles y los viernes de 4 a 6 y yo tengo tiempo y hacer esto más grande y empezar a atender todo esto porque ya es un año y seguramente hay muchos duelos que se pueden empezar a complicar muchas gracias Laura Shira Tori adelante si estás por ahí sí adelante yo me quedo en donde la biótica es muy importante pero tiene como prioridad la vida sin embargo lleva un momento donde bien ya lo definía en donde la tonalidad te va a tomar como principios éticos y criterios morales para empezar a tomar decisiones en torno a la muerte es decir en donde haya ese vacío lo podemos complementar porque sabemos que el ser humano tiene una gran importancia en la vida sí pero también en la muerte entonces llega un momento en donde vamos a hacer esto donde la biótica ya no puede ocupar más entonces va a tomar la tonalidad para dar ese acopio ante las necesidades en torno a la muerte en donde son tantos y tantos los casos actualmente que estamos escuchando en donde las familias no puedan desvirse de sus seres queridos en donde tienen tanta angustia en donde dicen es que mi madre quería esto en donde llega tanta culpa tanta necesidad espiritual en donde la tonalidad es una buena propuesta para tener este vacío que estamos viviendo sin duda muchas gracias Shiratori pues Lu adelante adelante con tus reflexiones finales yo retomo esto que comenta la UNO creo que tenemos una nueva responsabilidad en cierto sentido nosotros futuros doctores en tanatología a ustedes futuros maestros en tanatología también en sacar una ola porque esto no va no va a parar no pensar que es un antes y un después de coronavirus de coronavirus de COVID y todo esto no va a parar y entonces hay cambios climáticos hay cambios sociales hay estructuras que se están quebrantando que que esta fue una primera pero vienen otras y mientras más armas tengamos nosotros a nivel sociedad a nivel profesional para poder enfrentarlas que mejor no y entonces si esta propuesta es bastante acertada como lo mencionabas en los momentos tenemos la necesidad de empezar a hablar de ya no de tanato tanatoética ya no de bioética sino que vamos a hacer ahora para juntarlas para unirlas retomo mucho esto que siempre se ha dicho aquí en nuestra comunidad trabajar con amor por el otro y lo mismo si trabajo con amor para la vida por qué no trabajar con amor para la muerte también esa sería mi propuesta algo que me gustaría y que los invito a todos ustedes sean o no sean con esta formación siempre podemos brindarle la mano al que tenemos al lado y empecemos con lo más sencillo a quien tenemos aquí en casa muchas gracias pues Gerardo adelante te toca rematarla cerrarla bueno el comentario es por supuesto adiciono a todo lo que mis compañeras han dicho yo creo que aterrizando ya fuera de la academia de los grados es invitar a toda la comunidad del INPO a todas las personas a que veas que por algo seas de cualquiera de las especialidades que ha habido y que existen en el INPO finalmente es una vocación es un servicio y es una oportunidad no es un negocio hay gente que nos está necesitando ojalá ojalá tengas y tenga yo y empiezo por mí romper ese paradigma y ese dilema es ahorita la gente a ti a mí nos está necesitando esa compasión esa dignidad ese amor no hay excusas es decir puedes decir yo no puedo salir a ver a tal familiar porque lo contagio valiosísimo pero ahora existe tecnología para que puedas hacerle una llamada de un minuto y tienes forma de estar haciéndote presente es una oportunidad importantísima ahorita la que tienes si a lo mejor el tema de si hay especialidades como psicoterapeutas o hay doctores o hay no importa si si vienes de transpersonal no importa puedes estar en servicio puedes dar lo mejor de ti y no se te olvide somos personas empezamos respirando y terminamos con ese respiro mientras eso ocurre aquí estás aquí y ahora gracias pues muchas gracias Gerardo pues ya los escucharon ya les escucharon queridas amigas y amigos de la comunidad que nos escucha nos estás escuchando del otro lado pues ahí están las propuestas de los estudiosos de la tanatología del doctorado en tanatología generación 19 y estamos llegando ya al final de nuestro programa muchas gracias a todas las personas que nos mandaron sus preguntas sus comentarios vamos a dar respuesta a todos y cada uno de ellos nuestras queridas y nuestro bebé invitado estarán haciendo esa comunicación yo también estaré respondiendo estas preguntas para poder tener este diálogo y seguir reflexionando después de nuestro programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia con este fabuloso tema que reflexionamos reflexiones bioéticas para una tanatoética en la intervención pandémica acompáñame el siguiente programa el cual llevará por título polvo eres y polvo te convertirás estoy seguro que será para ti un programa muy interesante y tendremos una invitada de lujo como todos los invitados que vienen a tanatología transpersonal pues llegamos al final Laura Chiratori Lu y Gerardo muchas gracias les agradezco lo que nos compartieron el tiempo que se tomaron para estar aquí en el programa y sobre todo que la comunidad INPU pueda pues saber que está haciendo el doctorado en tanatología con los doctorantes y las doctorantes que están cursando estos estudios para poder pues encontrar el conocimiento para la solución de problemas de nuestra actualidad pues muchas gracias a todas y todos les agradezco su tiempo gracias a nuestras autoridades escolares que siempre están permitiéndonos participar por esta oportunidad de que esté aquí yo con ustedes dialogando reflexionando seguiremos en comunicación gracias a ti que nos viste del otro lado y pues nos vemos en nuestra siguiente emisión de tanatología transpersonal plenitud y trascendencia mi nombre es marco antonio lópez hasta la próxima gracias por sintonizar tanatología transpersonal te esperamos el próximo miércoles hasta la próxima si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana y activa las notificaciones suscríbete